¡Hola Bauxitos! Ya nos encontramos aquí en la comunidad de Trampolín, comunidad también reconocida por su producción de cacao, producción de cacao Bauxito, y acá estamos ubicados, mira con la alegría de sus niños, conozcamos más acerca de esta comunidad. La comunidad de Trampolín está ubicada a 19 kilómetros de la ciudad de Tingo María. Su carretera de acceso está en buenas condiciones gracias al apoyo del Programa de Desarrollo Alternativo. Trampolín está conformada por 36 familias. Un 27% de los niños están en edad escolar. Sus hombres y mujeres trabajan en el campo, un paradisíaco paraje inundado por la vegetación selvática, en donde el hombre y el campo se unen para buscar su progreso, una mejor calidad de vida para sus habitantes. ¡Trampolín quiere ser el Río Subterráneo! Muchos se preguntan, ¿por qué Trampolín? Este nombre tiene sus orígenes gracias a un río subterráneo. Como dicen ellos, saltemos, brinquemos, pasemos el río subterráneo. Peculiar nombre para esta comunidad. El 15 de marzo es un día muy esperado por sus habitantes. Se reúnen en el campo deportivo al Compás de Música y la infaltable Umisha, fiesta popular del Corte del Árbol. Gracias al apoyo del Programa de Desarrollo Alternativo, en coordinación con USAID Perú y el auspicio de De Vida, los habitantes de Trampolín han optado por una vida lícita. Atrás quedaron los cultivos de hoja de coca y hoy sus tierras están abarrotadas de cacao. Así es, su principal ingreso económico lo obtienen del cacao, en menor proporción del plátano y el cajue. Las naranjas, las mandarinas y paltas son para su autoconsumo. Tenemos hasta ahorita cacao, plátano, café y naranja, de todo hay, yucas. Bueno, ¿en qué sentido? La mejora del cacao es una cosa de que puede ser un trabajo más seguro que la coca. Porque la coca tiene mucho riesgo y el cacao es una cosa segura, que nadie tiene que intervenir en ese trabajo. Después de caminar 25 minutos en las agrestes cumbres montañosas, llegamos a los cultivos de cacao de don Arquímedo Flores, un hombre de 69 años que ha transformado su vida con este producto. Asegura que al principio fue difícil, pero hoy, tras sacrificios y mucho esfuerzo, está logrando sus objetivos. Un cultivo legal, una vida sana, tras cosechar sus campos, el fruto de cacao es llevado a la maceración. Ok, nos encontramos acá, seguimos en la chacra de uno de los agricultores. Y vamos a ver acá, vamos a... Maestro, explícanos, ¿qué hace este cacao ahí? Acá está fermentándose. A los cinco días de la fermentación pasa a la era. Woxito, explícanos, ¿qué es la era? A la secadora. A la secadora. ¿Cuánto tiempo tiene que estar este servicio aquí? Cuatro días. ¿Y ya está listo ya para la olla? Listo, listo, listo para venderlo. Muy bien. Durante muchos años, los pobladores vivieron atemorizados a causa de la violencia social en la zona, ocasionando las pérdidas de vidas humanas y sometiendo a la población al atraso y subdesarrollo. Para mejorar su calidad de vida, se han dedicado a los cultivos legales. Hoy tienen paz y tranquilidad. Trampolín no cuenta con los servicios básicos. Su colegio fue arrastrado por la corriente del río Tulumayo. Y hoy sus escolares deben asistir a la localidad de Bajo Marona. No hay posta de salud. Y su única fuente de agua proviene del río Cargatambo. Sin embargo, sus aguas están contaminadas. Estamos ahora, bien estamos, bastante ha cambiado porque ya tenemos el que más menos, ya tenemos cacahuales. Antes no había cacahuales. Antes había coca. Todos lo dedicamos a la coca. Ahora tenemos el que menos, tenemos cacahuales. Estamos mejorando nuestros ambientes con la capacitación de la bebida. Nos informan para hacernos los micro rellenos. Todo con eso, vamos a cambiar bastante. La comunidad de Trampolín también participa del concurso Selva Ganadora. Su proyecto representa para ellos la vida misma. Quieren agua potable y desean canalizar la quebrada que cruza la comunidad. Además de un manejo tecnificado de las flores ornamentales. Ganar el concurso significaría hacer realidad sus sueños. Waxito, esta comunidad de Trampolín está participando pues con su proyecto de siembra de flores ornamentales. Era todo decaído, éramos pobres, que cebraban nada más la hoja de coca. ¿Y ahora cómo se encuentra? Ahora nos encontramos mucho mejor de lo que hemos sido más antes. ¿Ya tienes seguridad? Sí, tengo la esperanza de seguir cebrando más cacaos. El cacao es una actividad donde participa toda la familia. Waxito, nos encontramos en la comunidad de Trampolín. Y acá estamos pues en uno de los viveros. Miren estas plantas, estamos en los viveros. Ah, ojo, ojo. Primero tienen que estar tres meses en los viveros. Luego son trasplantados a los terrenos definitivos. Mario Silva y su pequeño Sergio de solo nueve años trabajan todos los días en su vivero. Padre e hijo laboran intensamente en la preparación de los almácicos. Waxito, estamos acá en los viveros. Miren, acá tenemos en mi mano estas semillas. Y acá mi amigo nos va a explicar cuál es el proceso que sigue. El proceso es, este, se saca la semilla de los respectivos cacaos, se parte y luego se hace el lavamiento de la semilla con acerrín. Se lo lava y después se le hace pre-germinar y después, luego pasarle a la bolsa y esperar aproximadamente, cuatro meses aproximadamente, luego pasarle al campo definitivo. ¿Para qué sirve el cacao? Para el chocolate. ¿Para qué más? Para comer. Para comer, muy bien. ¿Y con eso, qué compras con eso, con la ganancia de ese cacao? Comida. Comida, muy bien. ¿Y qué más, qué más? Tu ropita, mira, qué lindo tu ropa. ¿Qué más? Tu chinela, tu zapato. Bien, pituco, ¿no? En Trampolín, los hijos de los agricultores aprenden la labor del campo. Pronto se convertirán en experimentados cacauteros. Todo esto gracias al asesoramiento técnico del programa de desarrollo alternativo. Los habitantes de Trampolín han mejorado su calidad de vida. Y sus cultivos legales. El cacao fue el secreto. Hoy las mujeres, hombres y niños trabajan organizados. Participan activamente del cambio y observan el futuro con mayor optimismo. Todos ellos, junto a la naturaleza, al aire puro y sus plantaciones de cacao, han hecho de esta comunidad un ejemplo a seguir. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.